En este sábado el Evangelio tomado de San Mateo, el capítulo 5, versículo 43 y siguientes, nos dice una cosa muy costosa, que es amar a nuestros enemigos. No solamente para nuestros enemigos, sino para nuestros amigos necesitamos la acción del Espíritu Santo, porque con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, no podemos. Bueno, pues el amor a nuestros amigos y a nuestros enemigos, hay que recordar que no es una emoción ni un sentimiento, sino es una acción, un acto de nuestra voluntad, que sobre todo consiste en hacer el bien. Vamos a empezar por hacerlo en las cosas pequeñas, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Buenos días a todos, queridos amigos de la parroquia virtual.